Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos me deseamos una felicidad Y ahora se te felicita, se con eso crea y llora Que Dios me bendiga, ahora encuérdame Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos me deseamos una felicidad Y vamos todos, por Dios me bendiga Que Dios me bendiga, ahora encuérdame Ahora volteamos y soplamos una venida A ver, inflamos nuestros pulmones Gloria a Dios y la emoción A la voz de tres, a la voz de tres A ver, uno Inflamos nuestros pulmones, nos preparamos A la voz de tres, a la voz de tres Preparados que nadie se quede sin su sobradita Y a las tres Feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos me deseamos una felicidad Inflamos nuestros pulmones, nos preparamos una felicidad Es amor de tres, a la voz de tres Que Dios te bendiga, ahora encuérdame Que Dios me bendiga, ahora encuérdame Pobreros, poderoso, poderoso en mis tronos ¡Gracias por ver el video! ¡A su bendito nombre la gloria sea para el Señor!